Un DIRCON necesita conocimientos financieros porque la comunicación de la empresa no puede estar desligada de ninguna de sus áreas de funcionamiento y toda la parte económica hay que explicarla para bien y para mal. Las cuentas anuales es un instrumento de comunicación muy importante ya sea interno como externo entonces en las cuentas anuales lo que se está informando es de la imagen fiel del patrimonio de la situación económico financiera de la empresa y también de la rentabilidad financiera tener estos conocimientos es muy importante para un directivo de comunicación que quiera ver cómo comunica su compañía a otros medios. La comunicación financiera puede puede influir en la reputación de una marca de una empresa de una forma muy clara tal y como se ha visto en los últimos años por culpa de la crisis.